Él es Moisés, crecerá rodeado de lujos, en la corte del faraón y desconcertado por una realidad que lo azota. ¿Quién te crees que eres? ¿Un príncipe? Eres un hebreo tan asqueroso y maloliente como yo. Será fiel a su familia. Él salvó mi vida más de una vez en la batalla de hoy. Pero su corazón se impondrá. Pero cómo podría un hebreo competir con el futuro rey de Egipto, ¿no es cierto? La más impresionante producción bíblica regresa para cautivar tus mañanas. Su destino está trazado por Dios. Moisés, desde hoy a las 11 de la mañana, aquí en Telemetro.